Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos los amigos que nos miran a través de nuestra página, miren? De Producciones Hobson, un saludo para la gente que ya me está viendo. Oye, señores, comienza a llover, vean. Son imágenes en vivo. Déjenos su comentario ahí, para los que nos están viendo, miren, comienza a llover en San Alejo, señores. Saludos para los que nos están viendo, vean, comienza a llover. Buenas tardes a todas las personas que están viendo este video de San Alejo. Está llover en este momento. Sigue a Dios, envíe el llover. Muchas gracias a Dios por mandar el agua, miren. De verdad, quiero ir agradeciendo a Dios porque está mandando el agüita, miren. Papá, papá Dios, muchas gracias por las bendiciones. Lleve para justos y malos, dice la palabra del Señor. Saludito a todos los que nos están viendo, pues a esta hora, miren. Pueden ir compartiendo esta transmisión, señores. Estamos en vivo. Está lloviendo, señores. Está lloviendo, señores. Para la gente que nos mira a través de nuestra página, muchas gracias por seguirnos a través de Producing Hudson, ¿verdad? Lleve, señores, vean. Saludos, dándole a conocer. Bueno, por ahí mostramos unas imágenes para la gente que nos está viendo ahí a través de nuestra página. Mostramos una imagen en una de la mañana, la subimos. Había una posibilidad de una depresión tropical, pero eso se estaría formando en el Atlántico, ¿verdad? En el Atlántico, ¿verdad? Así que saludos para la gente. Pero eso afecta, nos afectaría a nosotros. Claro que así nos afecta. Blanca Sandoval, saludos desde Houston. Gracias por el video de mi tío Alejandro Sandoval. De ayer. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a la gente, miren. Que me siguen. Muchas gracias. Video. Ok, saludo. Muchas gracias. Blanca. Thank you, Blanca Sandoval. Greeting from San Alejo City. Greeting to all people to watch in this ride. Greeting from San Alejo City. In this moment, it's rain. Saludos para la gente. En estos momentos está lloviendo. María Mendoza, saludos desde Nueva York. Hey, saludos a la gente de allá. ¿Cómo se llama? El Sorral. Muchas gracias a la gente del Sorral. Saluditos. La gente de la presa. La gente que nos mira en los diferentes cantones que se vio. De nuestro municipio de San Alejo. Hey, gracias, gracias. Hey, nos pueden seguir en otra página. Tenemos otra página que se llama Producciones Hobson Audio Video. Pueden seguirme ahí también. Me pueden apoyar en esta página. Estamos haciendo crecer, ¿verdad? Ahí vamos a poner el link para que nos sigan, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, gracias a toda la gente que me está viendo. Mira, está lloviendo. Muchísimas gracias a la gente que nos siguen a través de nuestra página. Thank you, thank you, thank you. Thank you to all people to watch in this ride. Muchas gracias a la gente que nos está viendo. De verdad, quiero ir agradeciendo a todos aquellos que siguen siempre en nuestra transmisión. Estamos transmitiendo desde San Alejo, en el Departamento de la Unión, El Salvador, Centroamérica. Ahora ya no. Estamos transmitiendo desde la ciudad de San Alejo, distrito de San Alejo, la Unión Sur, El Salvador, Centroamérica. Te saludo, gracias, miren, están viendo. Guardado, guardado, saludos desde Houston, Texas. Saludo a la gente de Houston, Texas. Muchas gracias a la gente que nos está viendo, vea. Se vino el agüita, señores. Y nosotros les estamos mostrando a través de nuestra página. También hoy comenzó el entreno de San Alejo, FC. La gente que quiera apoyar a San Alejo, FC, apóyenos ellos. Estos muchachos sudan la camiseta, ¿verdad? Los que quieran apoyarlo, ¿verdad? Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página de Producciones Houston. Todo aquel que quiera ser colaborador, ¿verdad? Nosotros vamos de, miren, está con todo. ¡Wow! Saludo a René Celay, un saludo aquí desde el South. Está lloviendo en San Alejo. Sí, así es. O sea, allá, allá, saludos desde Boston. Me imagino que está en Boston, Massachusetts. ¡Wow, wow! Más agua. ¡Claro! Papá Dios está mandando la bendición, miren. Para aquellos que todavía están preparándose, o los que ya comenzaron a temblar, pues miren, ya de aquí en adelante, pues viene el agua, señor. Hay que decirle gracias, señor, por el agua, miren. Significa que vamos a tener buenas cosechas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que llueve para justos y malos, ¿verdad? Así que saludos para la gente que me está viendo a través de nuestra página. Gracias, gracias. Ávila Hernández. ¿Cuándo es el otro entreno? Ahí va, pendiente, pendiente. Estaremos dando a conocer. Muchas gracias a la gente. Ya vamos a subir algunas fotos, algún video, una entrevista. Para que vean, ¿verdad? Nos fuimos hoy a la cancha del Cantón Copalillo. Gracias ahí al equipo de Copalillo por prestar la cancha. Muchísimas gracias, ¿verdad? Muchísimas gracias. Saludos, Dimas Gutiérrez. Muchas gracias. Luis Rivera. Saludos desde aquí, desde Riverside, Maryland. Saludos ahí a nuestro amigo Luis. Al rato me llamas Luis. Echame una llamadita ahí. Y me echame una llamadita, bro. Muchas gracias. Ahí está el número del Guasalo. No es del Guasalo. Del Guasalo. Bejuco Roble. Yucuaquillo viendo fuerte. Con ráfagas de viento. Ey, saludos. Gracias. Ávila Hernández. Ahí vamos a llegar. Ok, démosle con todo. Con todo. Gracias a la gente que nos está viendo a través de nuestra página. De Producciones Occom. Saludos, saludos. Ya estamos trabajando en el reporte. Ya vamos a subir ese video. Así que pueden ir compartiendo. Dora Torres. Saludos, bendiciones. Muchas gracias. Blanca Richardson. Saludos desde... Saludos. Que disfruten la lluvia. Desde Dallas, Texas. Ey, saludos a la gente de Dallas, Texas. Muchas gracias. Miren. Ahí está, papá. Miren. Lloviendo, señores. ¿Verdad? Gracias al señor, pues, que mande la agüita. Miren. Ey, ¿quieres que comparte? Coméntenos ahí. Quiero ir agradeciendo a la gente que está comentando. Miren. Nos pueden apoyar en la otra página también. Por favor. Ya van a poner el link para que ustedes nos sigan en la otra página y nos apoyen también. Estamos haciendo crecer una página. Ya tenemos más de 1,300 seguidores. Por favor, si ustedes quieren seguirnos en la otra página también. Porque la estamos teniendo. Es una página de respaldo. Recuerde, página de respaldo que tenemos ahí para los amigos que nos están viendo. Desde esta página. Estamos creando otra. Ya la tenemos creada la página, pero la tenemos de respaldo. Así que todo el que me siga, por favor, muchísimas gracias. Bendiciones, bendiciones. Hasta acá vamos dejando porque vamos a subir un video. Muchas gracias. Stephanie Gómez Ochoa. Saludos desde Riverside. River Day. Maryland. Muchas gracias. Alec Manzano. Ey. Luis, usted está aquí en Riverside. Puebla. Por donde está el Álamo. Dice. Ey, saludo a la gente. Gracias a la gente que nos está viendo a través de nuestra página. Muchas gracias a la gente que está comentando, mire. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos siguen a través de nuestra página. Verdad, queríamos mostrarles, mire. Tuvimos una fotografía, mire, cuando fue lo que se venía. Estaba programado para las seis, cabal, cayó la lluvia para esa hora. Bueno, qué bueno, ¿verdad? Saluditos, saluditos. Milagro, milagro. Ey, saludo a Ricky. Ey, saludo para Ricky, el hijo del chinchín. De el buqui. Saluditos ahí. Ey, saludo a Ezequiel. Muchas gracias, Ezequiel Guevara. A toda la gente que me está viendo, mire, viene más fuerte el agua. Qué bueno, señores. Vamos a dormir fresquito. Miren, temprano estaba haciendo un frío, hermano, que no íbamos a congelar. Estaba haciendo un calor, señores. Muchas gracias. Vamos a ver quién se quiere unir. Dice, a él quién se quiere unir ahí. Vamos a ver, vamos a ver. Allá hay alguien que viene a la audición. Vamos a ver. Ustedes que nos están viendo. Gracias. Coméntenos, coméntenos. Ey, señores. Uy, saludos, saludos ahí a la persona que se está uniendo. Muchas gracias. Hola, hola. Hola, qué tal. Buenas noches. Hola, hola, qué tal. Gracias a la gente que está viendo. Miren, muchas gracias. Ahí. Así llueve, señores, vea. Ok, saluditos para todos los que nos están viendo. Papá, oiga, viene con truenos y todo, mire. Ahí está con todos, vienen. Así que saluditos, muchas gracias. Vaya, a la gente que nos está viendo. Muchas gracias, ¿verdad? A ustedes que nos están viendo a través de nuestra página, no nos comentaron nada. Muchas gracias. Nos vamos despidiendo porque viene con truenos y todo, mire. Viene con todos los power, viene con todo, señores. Hoy sí se viene con todo, mire. Ahí estamos viendo estas imágenes. Ey, Ricky. Saludos, ey. Saludos, ey. Saludos, Lorena Vialta, desde Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. José Torres, saludo, ey. A pescar a la... No, papá. Ey, no, hombre. Lleva con todo y río. Con todo y... Ey, mire lo que le pasó a los amigos que andaban ahí, que fueron a bañar, dice. Le creció la quebrada y se lo iba a llevar. Ey, saludo, William Amaya. Saludos, ey. Gracias, saludos, brother. Este, Lorena Fernández, qué bendición que llegue la lluvia. Y acá en Texas estamos quemando de calor. Ah, bueno, pues, ni modo, señores. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias. Bendiciones a todos.